Los días fríos del invierno han llegado con fuerza a la ciudad. 4. Hallar la prenda y el accesorio ideal que nos ayudará a protegernos de las bajas temperaturas es algo trascendental. Es momento de crear outfits espléndidos y creativos con ayuda de elementos esenciales como, ponchos, tardigans, chalecos, abrigos de peluche, botas, botines y gorras. A continuación algunas versátiles propuestas que debes tener ya. Ponchos, el MUST de la temporada. Además de defenderte cuando el clima es frío, un poncho es perfecto para combinar con prendas básicas. A diferencia de las chamarras y los suéteres, es práctico, calientito y te hará sentir cómoda en todo momento. Karen Kane es una empresa textil orgullosamente mexicana con más de 70 años de historia que diseña y fabrica una amplia gama de productos que abarca desde vestidos, suéteres, el tradicional, cardigan, chalecos largos y cortos, y abrigos de peluche, entre otros. Los gorros y las boinas no solo son un escudo de protección contra el aire frío y seco de esta época del año. Son un accesorio muy versátil en el street style que constantemente inspira a bloggers y youtubers a transformar un look básico en algo espectacular e inolvidable. La conductora, modelo y youtuber Monserrat Rom, creadora de C-Canal Mon los ama y continuamente los luce en diversas texturas y colores en sus tutoriales de maquillaje. Ella prefiere los estilos bordados, lisos y con coquetas orejitas. Y, si de accesorios deslumbrantes para estas fechas hablamos, las botas de la firma Kaya Stuf son muy solicitadas por celebridades, socialites y bloggers. Mariana Zuloaga Goidi es la creadora del concepto y es una expertis en zapatos y asesora de imagen con una amplia trayectoria en el mundo de la moda. Originaria de la Ciudad de México y egresada de la Universidad Janet Klein, a través de su espacio busca asesorar a la mujer amante de la moda, sobre el estilo de calzado ideal. Hoy en día su empresa importa marcas de diversos países y también diseña calzado artesanal especial para vestidos de cóctel y novias. Este invierno protege y repara tu piel luce un rostro hidratado, suave y confortable con ayuda de la línea Semous de Uriac, que incorpora propuestas para rostro y cuerpo como, Semous, crema emoliente reparadora anti-irritación, indicada para pieles secas y con tendencia atópica. Gracias a los complejos patentados y del agua termal de Uriac, se vuelve el equilibrio de la barrera microbiana y restaura la barrera cutánea. La línea es ultra recomendada por dermatólogos, es hipoalergénica y no contiene perfume. J.O.Y.E.R.I.A. para brillar y hechizar Daniel Espinosa se inspira en los cuentos mitológicos en donde las emblemáticas sirenas de los mares de Alemania, Dinamarca, España y Medio Oriente son las protagonistas. J.O.Y.E.R.I.A. en la península de los Balcanes, a las sirenas se les conoce como Adrià, nombre para una de las líneas estrella de su nueva colección, la cual combina las suaves y misteriosas curvas de las olas en el agua y el equilibrio de la geometría. J.O.Y.E.R.I.A. para brillar y elegancia que te transportan a lugares icónicos como el casco de Dubrovnik. J.O.Y.E.R.I.A. para brillar y alegría.